hola hola soy Raquel y esta mañana he estado de compras en el mercadona y mirad lo que me he comprado el pink dream de flor de mayo es un bote muy pequeñito ya es ideal para llevarlo dentro del bolso y su perfume es muy muy similar al jace iam de cacharel si os gusta este perfume pues aquí tenéis uno tremendamente similar adiós